¿Cuántos problemas usted tiene? Cuéntate, ¿cuántos? ¿Cinco problemas? ¿Diez? ¿Quince? ¿Un montón? Eso en Puerto Rico así se dice, un montón Ahora, en la balanza de Dios, pongan a un lado los problemas y en el otro lado pongan las bendiciones de Dios ¿Hacia dónde se va a inclinar la balanza? Hacia las bendiciones de Dios Adelante hermano